¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No voy a regresear Espado los amanejos que te acceptan Espad esos amanejos que te dicen mamar No voy a repetir los amanejos que te vuelven regresar No voy a repetir los amanejos que te vuelven regresar Visto me apretaran Te sujeto más Fez dear Mis ulemcies aflateran Te sujeto les nota ¡Gracias! 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 ¡Vamos a pedirle a favor a todos mis compañeros, que hagan un poquito de espacio, y a los que les gusta empezar al más familiar, vamos a invitarlos al más familiar, vamos a invitar a toda la gente